Homenaje José Rollo Vilar La pasión por la vida, la pasión por la vida José Rollo Vilar va a eixer a Manices en el número 57 del carrer mayor el 22 de novembre de 1934 Son padre, Vicente Rollo Folgado, era ceramista y propietario de la fábrica de cerámica La Egipcia Sa madre, Amalia Vilar Volch, también era pintora de cerámica Nosotros normalmente anávamos a la escuela cerámica Ma madre me adoraba un quincet y comprava un cello móvil y de ahí a jugar a la escuela Te va ser interesante, interesante Con mi padre ya te decía que tenía fábrica, pues yo pintaba la fábrica con mi padre y anaba trincando la ficción Artista i virtuos dels pincells, domina el dibuix, el llapis, l'oli, la aquarela, el pastel, la pintura, cerámica, el gravat De Pepe se puede decir todo Además es bueno decirlo en vida y no después cuando ya es tarde Yo de Pepe diría aquella frase que se comenta en Castilla Que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía Esto lo digo porque a una persona cuando se le da un homenaje Dices que es bueno, que es guapo, que es una maravilla, que es genial En el caso de Pepe ciertamente es un hombre íntegro, es amigo, no de los amigos sino de todo lo que se lo pide Es absolutamente altruista, yo creo que es un hombre polifacético en el arte y yo creo que polifacético en la bondad Pues yo destacaría una cosa sobretot, es la seua, digamos, humanitat Pepe es un hombre muy humá Y como es muy humá es muy sensible Y es una gran persona Yo distinguiría lo que es empresario y lo que es artista La faceta de artista es muy buena Él es un creativo, lo que en publicidad sería un creativo No es un empresario Porque él creaba Él feía dissenys Él feía las peces Él les pintaba Él decía cómo tienen que hacerse Pero a la hora de portarles a cap De hacer cantidad, de rentabilizar Ese tipo de creación No lo feía porque no estaba dentro del seu espíritu La afición a la pintura le iba a echar gracias al seu germán Vicente Fotógrafo y pintor en la esmentada fábrica de son padre De menudo, anávamos días a ver el seu germán pintar Cuando abrís el forn, te pegues cremades Traus la pesa tan calenta, tan neta, tan això Que ha sido lo que tú has pensado Mira, a los 63 años me voy a jubilar Entonces yo seguía en la afición de la cerámica Pero en la cabalgata de Manices Tiraron unas acuareletas tricotetas Y vais pintar una acuareleta Me va a agradar Y seguí pintando acuarela Hoy perteneix al grupo de artistes valencians De acuarelistas valencians Y al Pont de Fusta A Pepe Rollo se le conoce primero como ceramista La última etapa de ceramista fue muy dura para él Porque la cerámica ha sido dura en todo Manices Y finalmente pues se decantó por la faceta artística que más le va Que es el dibujo, la pintura pastel, óleo Y sobre todo últimamente está haciendo acuarela Que digamos que es su amor, la acuarela Sale con varios grupos de Valencia Y últimamente ha descubierto algo que le enamora Que es el grabado Está dibujando grabados tipo Durero o Rembrandt Pero auténticas maravillas También estoy en el... En la escuela de artesans de prenent el grabado Que eso me chifla Eso es una cosa... La cerámica ya la sé La... la... Aquarela, pues bueno Pues más o menos Pero es que el grabado, eso... Eso es una maravilla Yo me considero que haces las cosas con mucho gusto Vaig a grabar y grabe Y voy a pintar aquarela y pinte Y cuando pintas cerámica, pinte cerámica La verdad es que tengo que ir a ver tú Que bueno, o la facna, no lo sé No voy a decir que tengo muchas ver tú Pero que me gusta mucho Puedo ser claro lo que hago Aficionado al cine Va a rodar películas en Superwit Sobre usos, costums y festes maniseres Durante la alcaldía de José Morató Va a ser nominado primer director Del Museo de Cerámica de Manises Pues siempre que le he buscado Lo he encontrado en la CUP de Mayo En cualquier cuestión ideológica que hemos tenido Nos hemos conversado En fin, yo creo que es un gran amigo Y amigo de... Y sobre todo por su amor a Manises Lo ha dejado en todo momento claro y tajante En la colaboración y en la Creu de Maig me dijeron que era un disseny Jo pues vaig anar i vaig fer un disseny D'acabant, jo no sabia ni tenia idea de com se ficava la flor I vingué una florista M'ensenyar a ficar dos o tres flors I d'ahí, pam! I agarré la marxa I aporté quatre creus fetes de maig Des de les creus de maig Ell té una funció que és Bueno, la principal Que és fer el disseny de la creu Preparar-la, muntar-la I deixar-la en tots els detalls que li fan falta Per aquell que s'encarrega de donar-li l'últim toc a la creu Estos anys me sent realitzat Perquè ja te dic Perteneix a l'agrupació d'aquarelistes Perteneix a una agrupació internacional Que és el CD en Portugal En quant en quant anem a Portugal Es posem Pinta, grava Fas tot, vaig al gimnàsio Atenc a la meva família Però després és que no para És que té molta activitat Aquarela, dibuix, pastel I ara últimament gravat I bueno, és que no para És que la gent de la tecmbra tope Però bueno, però tu Però no pots parar un poc No, no, no És que avui tinc que anar A dibuixar A Gràmi dels Falleros És que vaig al Círculo Estrasprà És que demà matí vaig a gravat És que no para És un home incansable, de veritat Que la vida és una carrera d'obstàcols I hi ha que votar-los Entonces, com més agradable I millor, teu pintes, millor En 1963, va contraure matrimoni Amb Asunción Pérez Torres De Villar del Arzobispo D'esta unió van nàixer Sínfils, María Asunción José Vicente Rafael Jesús I Luis Miguel A la Madonna la vaig conèixer Un dilluns En una fàbrica De Mil Protós En Quart de Poblet Jo treballava allí I ella vingué I quan la vaig veure Jo què sé Jo creia que havia baixat Un Àngel del Cel Era bonica Era joveneta Tenia 14 anys Molt bonica Ella era excepcional Com a mare Com a Madonna Com a tots Era excepcional Era una dona Meravillosa Jo sé que està en el Cel Ara A partir d'aixer any Va decidir establir-se Pel seu compte Muntant diverses fàbriques De ceràmica Després del tancament De la seva última fàbrica De ceràmica Es va dedicar plenament A dibuixar El llapis i carbonet Millorant la seva tècnica Amb l'oli El pastel I l'aquarela Ha exposat En diverses ocasions Rebent premis I guardons Com el premis evident A partir de 1990 Pel seu píxer Amb motius àrabs En corda seca O el premi 9 d'octubre De l'Ajuntament de Manisses En 2001 En 2004 Va ser nomenat Artista de l'any En l'actualitat Està apassionat Amb la tècnica Del gravat Jo m'alegre moltíssim Le diria a Pepe Rollo Com a Manissero Gràcies A la tècnica de la tècnica de l'any y muchas gracias a la familia, al mi hijo que está allá en Singapur, un recuerdo, y a los que tengo aquí, pues que es muy bueno, y gracias a todos. Es por todo esto que la ciudad de Manises y sus compañeros ceramistas renden este homenaje. Gracias, Pepe. Gracias.